Algo en tu mirada me hace bien Vos me das lo que siempre busqué Algo que me hace flotar, algo que me hace soñar Entre la luna y el sol Vos tenés la llave para abrir Un lugar mejor donde vivir Donde hay algo más de amor Donde no duela el dolor Entre la luna y el sol Donde siempre hay una canción Una canción Abriste un hueco en mi pared Vos hiciste que pudiera ver Vendiste mi luz interior Me enseñaste a estar mejor Entre la luna y el sol Entre la luna y el sol Entre la luna y el sol